¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Así es, una situación bastante repudiable, por decirlo menos, ¿no? Una situación que ha afectado a tres familias en solo cosa de metros, en solo cosa de segundos también. Todo comenzó cerca de las 11 de la noche, luego de que un grupo de delincuentes realizó una seguidilla de encerronas, esto en la comuna de Maipú, hablamos de la avenida, en la autopista, perdón, Américo Vespucio, justo en la intersección con la ruta 78, específicamente en la salida 26, donde primeramente un vehículo se detiene precisamente en esta salida, quedan detrás de este vehículo que se detiene dos automóviles. De este vehículo que se detiene y se cruza para evitar el paso de los vehículos que lo seguían, desciende un grupo de sujetos, todos armados con armas de fuego, y proceden a robar el primer vehículo que había quedado frente a ellos. No dura, no pasan ni unos 15 segundos, 30 segundos, en cosa, la verdad es que bastante rápido ocurre esto, y es que estos sujetos se dan cuenta del segundo vehículo que se encontraba detenido atrás, en el cual iba, en su interior, una familia compuesta por un hombre, una mujer, y además su pequeño hijo de solamente seis meses. Los sujetos intimidan a esta familia, quienes rápidamente les piden que por favor les dejen bajar de su vehículo antes de que se lo lleven estos sujetos a su guagua, que se encontraba atrás en la silla para bebés, en la segunda fila de asientos. Una situación completamente repudiable, bastante de miedo para estas familias, y que no solamente termina ahí el actuar de estos sujetos, ya que logran huir con este botín que logran sustraer estos sujetos, y en la siguiente salida de esta autopista, es decir, en solo cosa de minutos, estos sujetos logran concretar una tercera encerrona robándose el vehículo. Sin embargo, no se quedaron con los tres vehículos, ya que el primer automóvil que estos sujetos sustrayeron en la autopista Américo Vespucio lo terminaron abandonando posteriormente, unos pocos metros después, luego de que aparentemente estos mismos sujetos lo habrían chocado y lo dejaron abandonado ahí en la autopista, como dejaron también a estas tres familias que fueron asaltadas de manera muy violenta. Hemos podido obtener un video que graba justamente uno de los conductores que se encontraba detrás de estos dos vehículos que fueron asaltados en un primer momento. Les invito a que escuchemos parte de lo que deja este ambiente, ustedes van a poder ver ahí cómo esta familia huye de manera desesperada, preocupados evidentemente por el estado, por lo que estaban viviendo primeramente, y segundo, porque no les fuese a pasar nada a su pequeño hijo, que como yo les mencionaba, solamente tiene seis meses. Les invito a que escuchemos parte de lo que fue este ambiente que pudieron captar testigos de estas violentas encerronas que tuvieron lugar en la comuna de Maipú. Portonazo, 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 Sube la suela, Sube la suela, Sube la suela, Sube la suela, ¿qué se suena? No, se suena, no ya. Oh, j... Portonazo, en vivo. ¿Encerrona? Ah, encerrona, sí, encerrona. Portonazo, encerrona, es lo mismo. Ola, qué fame, güey. El modo de actuar de esta banda fue similar en exactamente los tres robos. Un robo sumamente violento en el cual intimidan a las familias que iban al interior de los vehículos, terminan bajándolos, incluso propinándole empujones, agresiones verbales a estas personas. Imagínense ustedes lo que tiene que haber vivido esta familia, ¿no? Que se encuentra con esta situación donde ven que un primer vehículo está siendo asaltado y posteriormente se dan cuenta que le va a tocar vivir exactamente lo mismo a ellos, ¿no? Y además, acompañados con su pequeño bebé de seis meses. Hace pocos instantes, Carabineros entregó mayores detalles sobre precisamente este caso que le estamos contando con mayor detalle, ¿no? Esta familia que fue asaltada de manera muy violenta y que se encontraba al interior de su vehículo con esta guagua. Pasemos a escuchar los detalles que entregó Carabineros precisamente de este caso. Carabineros de la 25 Comisaria de Maipú, la noche de este sábado, acogió la denuncia de una familia por el robo con intimidación de su vehículo particular en el sector de la autopista Vespucio con la ruta 68. Por lo anterior, Carabineros de la SIP de la 25 Comisaria de Maipú está realizando todas las diligencias tendientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los antisociales. Indignante, como tú lo decías, Carlos, cosa de minutos, cosa de metros. Esta banda de sujetos de número indeterminado de manera muy violenta logró concretar tres robos de vehículos en solo cosa de minutos. Es una situación, como tú muy bien decías, bastante indignante y que se suma también a un hecho que nosotros pudimos reportear también en la noche anterior a este turno, donde dos mujeres fueron víctimas en las afueras de su hogar del robo de dos de sus vehículos. Es decir, ya hemos visto cómo estos sujetos, la verdad, es que no se están midiendo a la hora de llevar a cabo este tipo de hechos y, por supuesto, no miden tampoco la violencia ni lo que pueden provocar en estas familias que se ven violentadas y, además, por supuesto, enfrentadas a una situación tan adrenalínica y tan compleja, donde hemos visto también que los delincuentes últimamente no se están midiendo a la hora de actuar. Por supuesto que indigna ver que esta familia tiene que huir con su pequeño bebé de solo seis meses intentando ponerse a salvo. Por suerte, eso sí, según nos ha informado Carabineros, no hay personas lesionadas ni heridas y se trabaja, por supuesto, como escuchábamos recién, en la búsqueda para poder dar con el paradero.